Finalmente entonces vamos a terminar de construir nuestros accesorios aquí en nuestros propios eso incluye tal vez crear estas cajas tal vez crear este cartel las palas y pues lo más importante en este caso sería la balsa lo demás pues son elementos decorativos muy similares a lo que ya hemos construido que es por ejemplo estos postes los cables los podemos podemos poner en práctica creando curvas nuevamente tanto para esta parte de arriba como para estos digamos estas cuerdas que cuelgan los peces pero tal vez deberíamos crear primero el agua o por lo menos una superficie que nos va a simular el agua para eso entonces vamos a aprovechar que estamos en una versión superior a las anteriores de blender y vamos a utilizar un objeto un objeto sencillo y me voy a ir a la vista superior voy a tratar de crear mi océano más o menos que este sea el centro del objeto del océano y que se extienda hacia sus alrededores y para eso pues vamos a ir a añadir vamos a decirle plano y nos creamos un plano en este caso pues lo voy a mover en zeta un poco para que quede pues por debajo de nuestro de nuestro modelado más o menos hasta aquí llenaría el agua digámoslo así entonces para esto voy a tratar de escalarlo ya para hacerlo un poco más grande no importa qué tan grande lo que lo vayamos a utilizar el que va a determinar eso es la cámara pero es un tema que no hemos visto aún pero ya sabemos que a través de este icono miramos y encuadramos pero más adelante pues entraremos en ese detalle lo importante es que nosotros modelamos o creamos elementos para lo que va a ver la cámara entonces si nosotros pues no vamos a hacer un universo muy amplio sobre esto pues no necesitaríamos un área más grande que la que ya tengo acá bien después de esto pues vamos a ir aquí al panel de modificadores y aquí le vamos a decir que nos agregue este modificador de físicas bueno realmente es un modificador que nos va a dar movimiento incluso lo vamos a usar como modelado más adelante tal vez recreamos una animación por el momento vamos a crear este diseño para una imagen estática entonces vamos a darle aquí ocean y pues efectivamente lo amplía incluso un poco más porque viene con unos valores por defecto que reescalan el plano reescalan el plano que ya teníamos de hecho pues si nosotros llegamos a dejar el océano como viene por defecto es decir el plano que vamos a usar como océano y posteriormente le agregamos la opción de ocean automáticamente él ya le aplica una escala miren que aquí dice size ustedes lo pueden aumentar para que ya tengamos esa área entonces no es necesario aumentar el tamaño pues tal vez ahí yo cometí un error pero lo importante es que aprendimos que el mismo modificador nos va a dar este valor bien que más podemos hacer con esto es si alteran el time pues pueden manipular digamos de cierta manera las ondulaciones esto es un valor perfectamente animable yo en este momento lo va a dar en uno pero si ustedes ya quieren entrar al detalle de las olas pues saltaríamos a esta pestaña que se llama waves y empezarían a alterar el tamaño de las olas el tamaño en cuanto a altura en cuanto a separación entre ellas y bueno todos los otros elementos que que nos podrían dar para animación por el momento escala y este es nobles entre las más pequeñas mejor dicho ya el time pues ustedes saben que aquí les puede dar mayor o menor cantidad de desplazamiento entre una y otra y finalmente pues podríamos dejarlo hasta ahí esto pues ya es una superficie mucho más interesante que crear solo un plano totalmente estático pero aquí también lo hemos recreado aquí se le aplicó también una especie de noise a este diseño miren aquí cómo se cambian las ondulaciones bien entonces vamos a crear por el momento vamos a empezar con lo más sencillo vamos a crear esta cajita para eso pues la voy a crear ya en el punto shift y clic derecho para que se ubique en el punto que no lo necesitamos ahí voy a darle shift y clic derecho voy a disminuir nuevamente estos valores no sé por qué no no los asimila darle 20 30 ahí está y voy a crear una acá entonces aquí cubo lo voy a disminuir de tamaño aprovechando que ya tengo las medidas acá digamos que eso tiene puede ser un metro y le voy a decir que se eleve de donde está pues otro metro en este caso creo que sería 290 es demasiado entonces vamos a bajarlo un poco más o menos ahí lo vamos a dejar bien entonces con este elemento ya construido pues la idea es entender que nosotros podemos buscar digamos texturas vamos a ponerle aquí hay algunos elementos que aparecen ya con esta información es decir nosotros a nivel geométrico no necesariamente tendríamos que crear estas subdivisiones en 3d porque podríamos empapelar nuestro objeto plano con una textura y simularíamos que hemos hecho todas estas tablitas pero en este caso pues hagámoslas no hay ningún problema vamos a hacerlas a nivel geométrico pero en el caso de estar utilizando y tratando de generar un ahorro en cuanto a cantidad de polígonos pues el proceso que vamos a hacer a continuación no sería necesario pero vamos a generar este caso pues yo simplemente voy a entrar en el modo de edición voy a decirle que me seleccione todo con la tecla a y aquí donde nosotros tenemos el botón de insert vamos a ver en este caso vamos a presionar dos veces y para que al darle dos veces y él entienda que es de manera local si le hacemos una sola vez pues no lo va a entender ya estaríamos generando estas columnas una vez tengamos esto pues presionamos e si hacemos una sola e pues él va a tratar de coger solo hacia arriba pero si presionamos dos veces e lo que debería hacerlo es de manera local pero entonces en este momento tienen que tener mucho cuidado que al soltarlo así lo hayamos anulado ahí está entonces voy a hacer control z dos veces y ahí está y luego lo voy a decir más bien desde aquí desde el menú de extrude que lo haga individual entonces al da hacerlo individual de esta manera así podemos simular que cada una coja en su dirección entonces ya tendríamos la cajita dos atados por teclado uno para hacer un insert hacia el interior otro para hacer un extrude y solamente se trata de dos teclas la e y la i bien con ese lado ya tendríamos una cajita ya si nosotros necesitamos duplicar varias veces esa caja es importante tener en cuenta que pues aquí hay otras más pequeñas con otro estilo pero por aquí hay unas apiladas entonces ustedes pueden tranquilamente decirle a esa cajita que se duplique en esta ocasión la voy a duplicar con no con shift d sino con al d para que a la hora de posicionarla digamos al d digamos que aquí la voy a rotar un poco para que no todo quede tan tan exacto cierto y finalmente pues voy a duplicar una más al d en z luego pues la voy a desplazar en x luego la voy a girar en z y la particularidad con esto es que nosotros podríamos entrar a editar digamos esta cajita y estaríamos editando las todas incluso la que tenemos por acá entonces lo importante es que al d genera una copia que genera un vínculo entre sus derivados en este caso podríamos llamar eso como una instancia entonces así podríamos ahorrar mucho tiempo a la hora de modelar objetos que siempre en pantalla van a mantenerse iguales bien ahora para crear los postes es sencillamente tratar de poner unos cuantas unas cuantas cajas o cilindros como ustedes los quieran construir yo las voy a hacer como cajas entonces shift a voy a crear un cubo voy a disminuir muchísimo el tamaño de ese cubo lo voy a subir para que quede flotando sobre la figura sobre las tablas y luego voy a entrar en el modo edición polígono y voy a elevar este polígono entonces g, z más o menos ahí si ustedes quieren variar su aspecto en la altura pues con control r podríamos darle digamos otro tipo de apariencia para que cuando nosotros pues estemos modelando no todas las cosas se vean como tan tan similares bueno entonces aquí pues ya me voy a ir a vista superior lo mismo las voy a duplicar con al d en este caso lo voy a hacer en x digamos que una podría estar acá cierto vamos a poner unas cuantas tampoco tiene que ser en orden aquí está al d x la voy a poner por acá vamos a ponerlas todas al final de cada cada tramo cierto ahí estaría bien por aquí al final hay unas más pequeñas que hacen como una especie de corral digámoslo así entonces shift d la va a llevar en y hasta este punto y sobre este punto pues ya voy a alterar esta otra digamos que esta ya no quiero que esté afilada en la parte de arriba entonces escalar más o menos ahí le voy a decir que se me duplique ahora sí con alt en este caso pues lo voy a hacer también en y digamos que una viene hasta aquí y luego con shift voy a presionar al d y los voy a duplicar en x esta ya estaría bien bien en este caso pues voy a crear un una línea voy a crear aquí una línea puede ser un punto incluso pero entonces le voy a decir a ese punto que se dibuje sobre este elemento le voy a decir aquí shift a voy a decirle que me construya un punto cierto luego voy a entrar en el modo edición ya estoy en él y en la vista superior que es mucho más sencillo voy a presionar e más o menos que llegue hasta el otro poste bien cuando ya estoy en el otro poste selecciono estos dos elementos clic derecho le digo subdividir y con este del medio pues lo voy a bajar en z si no se deja editar en z recuerden que las curvas están diseñadas para manipularse como sobre un tablero pues siempre van a ser planas a menos de que vayamos a las propiedades y le digamos a ese elemento que sea 3d pues ahí le digo z cierto si no quiero que esta curva no se vea tan poco natural pues presionó v y le digo que sea align it vamos a seleccionarlo todo align it y ya tendría la posibilidad de manipular este handle pero podríamos ir más a la fija si le decimos automatic entonces miren que ahí tendríamos estos elementos vamos a decirle a todos automatic y ya si nosotros queremos editar esto con mayor precisión en una vista plana podríamos utilizar nuestra herramienta de tweak y hacer que la caída de este elemento o de este cable que sostiene los peces esté más natural vamos a meterlo dentro del poste eso es bien incluso podríamos simular que hay un nudo pues yo voy a tratar de presionar aquí tab shift y clic derecho y voy a crear aquí un círculo ese círculo lo voy a hacer bien pequeño y voy a tratar de ponerlo más o menos ahí una vez estando ahí pues cojo estos vertex este y este y utilizo la herramienta escalar en x para como aprisionarlos ahí lo mismo con este escalo este y este escalo en y algo así ya si los handles no nos están dando como el resultado esperado pues ya nos tocaría ir a una vista superior utilizar tweak y empezar como como a generar la distorsión necesaria que necesitamos para que se sienta que hay un cable rodeando el poste vamos a darle aquí algo así ahí está voy a poner este más o menos aquí y vamos a hacerle a este que esté más o menos ahí lo otro que podríamos hacer es aquí crear directamente ya que tenemos el addon un rectángulo entonces podríamos crear un rectángulo obviamente no tan grande para que esté exactamente en ese punto digámoslo ahí y no tener que lidiar con esos handles ahí lo estoy voy a crearlo nuevamente rectángulo este es para desplazarlo este es para cambiar el tamaño a unos a top y ahora si lo ajustamos con precisión listo aquí lo movemos ahí estaría ya pues básicamente es ajustar los últimos detalles para eso pues podríamos utilizar el movimiento manual de estos nodos por ejemplo ahí aquí cierto y aquí el círculo que estaba alterando lo puedo seleccionar con control L y borrarlo y ya solo tendría este elemento bien que podremos hacer con estos dos elementos pues duplicarlo las veces que lo necesitemos en este caso shift D lo voy a llevar en X hacia el otro poste digamos más o menos ahí y ahí pues antes de duplicarlo voy a tratar de finalizar este voy a decirle que tenga una especie de bebel vamos a ver si con el bebel simplemente nos da como que se le sienta que es un cable ahí un bebel tal vez es muy grande vamos a ponerle uno ahí está el cablecito este lo voy a subir un poquito como para que se vea que se desprende de ahí también vamos a poner uno y ahí tendría mi cablecito ya lo que puedo hacer es con este elemento construido pues lo duplico con ALDE lo muevo en este caso en esta dirección y ahí ya tendríamos el otro soporte listo de todas maneras pues no voy a tratar de encerrar esto como como un corral completo lo voy a mover en Y y lo voy a poner sobre este otro para una mejor precisión para eso siempre tenemos la vista superior aunque creo que ahí le atine entonces ahí tendríamos los cables lo mismo pasaría si deseamos crear digamos una cuerda aquí para poder simular nuestro cartel pero eso ya sería repetir como el mismo procedimiento bien vamos entonces a crear estas esta banquita realmente esta banquita es una caja con con un extrude o dos entonces la voy a crear aquí shift y clic derecho voy a crear nuevamente un box por eso esta técnica se llama box modeling aunque podríamos utilizar cilindros en algún momento para hacer por ejemplo estos postes pero en este momento lo que tenemos es digamos como elementos que nos pueden ser más fáciles crearlos con cajas bueno escala en Z ahí está bien digamos que tiene unas paticas entonces podríamos entrar en el modo de edición control R crear dos separar esas dos entonces escala en este caso en X la separamos ahí más o menos parten las dos tablitas control B las duplicamos esperen yo ahí está pero no tantas subdivisiones movemos el scroll solo una me bastaría y posteriormente pues en este sentido para que no se vea que sale a plomo con este elemento alineado pongo control R pongo las dos clic derecho para que se centre ahora escalo en Y y posteriormente entonces me voy a los polígonos de la parte de abajo tanto este como este presiono E y generaría este extrude ahí tendríamos nuestro nuestra banquita si queremos que esta banquita sea más interesante de hecho se lo podríamos aplicar a muchos sopetos aquí pero vamos a hacerlo solo con la banquita podríamos aplicar un modificador que hemos utilizado en otros videos que se llama Beaver el Beaver pues básicamente lo que va a tratar de hacer es generar una especie de de espesor digámoslo ahí como unos bordes suavizados tal vez es muy grande mirenlo ahí está y esto nos generaría este cambio en las esquinas de la figura bueno de todas maneras eso se lo pueden aplicar a cualquier elemento el remo que tenemos aquí es lo mismo es exactamente lo mismo ustedes pueden definir en donde lo quieren construir yo en este momento lo voy a crear como si lo estuviera aquí digamos totalmente vertical parado entonces voy a crear una vez más una caja voy a ponerla sobre pantalla me voy a avanzar muy bien miren que tiene como una puntica luego crece aquí está como un ángulo y ya luego sale como el palito entonces voy a darle escalar en X más o menos ahí luego escalar en Y más o menos ahí luego le voy a decir editar control R y voy a poner una subdivisión en toda la mitad y posteriormente entonces voy a aislar esta figura para decirle que me haga como esta esquinita entonces me paro en Edge ya estoy ahí selecciono este elemento y lo muevo hacia abajo un poquito luego con los lados de este punto pues los voy a mover también en Z que sean mucho más amplios y aquí hay una herramienta muy interesante tal vez es un poquito poco apropiada para la ocasión pero vamos a verla el Extrude tiene una opción que se llama Extrude to Cursor entonces miren que yo tengo el polígono de arriba seleccionado cierto estoy en la vista Right y si hago clic miren que ya empiezo a hacer Extrude solamente con hacer clic lo que no me gusta de esta herramienta es que es difícil de controlar su dirección y el control se me va a pegar a unas cosas que en este momento pues no aplica entonces es una forma de ir construyendo miren para ir creando cualquier otra forma un poco más orgánica sin embargo yo en mi caso pues voy a utilizar solo E luego le voy a decir escalar en Y digamos que ahí hago esta parte está difícil de ver lo que estamos haciendo pero ahí voy luego hago esta partecita de acá y finalmente tiene como una especie de cabeza de diamante digámoslo así Extrude, escalo cierto y Extrude y escalo entonces ahí tendríamos la pala muy grande, cierto entonces entramos a los componentes seleccionamos todo y escalamos bueno, si algunas de las piezas realmente no quedaron proporcionadas miren que es muy largo miren que es muy largo seleccionamos el modo alambre esperen yo apago esta herramienta que me está haciendo estragos y movemos estos elementos para que se vea más más larga aquí la voy a acostar entonces la voy a girar 90 grados en Y y pues si la quiero en la otra dirección le pongo 180 grados en Z si quiero que el punto de origen esté en el centro de ella pues me vengo aquí object set origin origin to geometry y de esta manera pues ya tendríamos esa pala por aquí expuesta voy a rotarla en Z voy a duplicarla con al D y voy a girarla nuevamente en esta dirección si quiero poner una sobre la otra pues aquí tranquilamente las puedo ubicar esperen, yo me ubico aquí una sobre otra y ambas sobre el entablado listo, están las dos palitas bien el bote vamos a crear el bote en este momento vamos a crear una vez más aquí una caja el bote hay que tener mucho cuidado porque esto necesita un rigging especial realmente cuando un bote entra en el agua lo que hace es desplazar hacia los lados el agua solo en el lugar donde está obviamente y eso pues efectivamente es lo que la hace flotar estamos tratando de cortar el agua pero el agua nos empuja otra vez hacia arriba entonces lo que vamos a hacer es evitar pues como ese tipo de física que habría que aplicarle miren que aquí está muy superficial para que el agua no se le vea al interior porque recuerden que los objetos en Blender o en cualquier programa 3D no colisionan si estuvieran colisionando pues tendríamos digamos una opción muy útil pero pues cuánto pesaría los procesos aquí le voy a decir Shift A va a decir construir cubo en este caso pues voy a hacer un cubo relativamente amplio digamos que este es el ancho de nuestra caja voy a entrar en estos polígonos voy a mover en esta dirección un poco que llegue más o menos hasta acá y luego pues vamos a moverlo un poco hacia atrás vamos a empezar a darle como este aspecto entonces vamos a inclinar vamos a inclinar este de aquí entonces vamos a moverlo en Y un poco hacia acá para que quede esta pendiente este también lo vamos a inclinar entonces vamos a hacerle muevas en Y para que quede esa pendiente el polígono de la parte inferior pues lo vamos a elevar un poco para que no quede tan enterrado más o menos ahí y finalmente este de atrás lo vamos a escalar en X escala X que se vea un poquito más angosto atrás aunque realmente creo que tiene el mismo tamaño lo que se va a ampliar es esta parte entonces control R movemos este aquí y escalamos en X cierto ahí está bien en este caso vamos a a generar una subdivisión por toda la mitad con control R y vamos a decirle a este segmento especialmente a este edge que se mueva en nuestro caso creo que es en X que X oh siquiera me di cuenta aquí se me acaban de generar dos subdivisiones vamos a darle control R solo una y ahora sí voy a pararme aquí dos y la voy a mover en X perdón en Y eso sería ahí tenemos más o menos como el aspecto del botecito ya si ustedes quieren ponerle más detalles por ejemplo otra subdivisión acá y hacer que sea un poco más amplia ahí entonces escala en X ya es un asunto pues como de irlo puliendo bien voy a seleccionar todas las caras de la parte de arriba con shift y voy a repetir lo mismo que hicimos con esta acá la tecla Y pero no quiero que se hagan independientes entonces otra vez Y y miren que van en grupo ahí ya tenemos esto en grupo ahora como quiero que realmente se le vea concavo la parte interior voy a presionar E lo voy a empujar hacia abajo miren que allá se asomó aquí ya está asomada entonces cuando ya llegue a ese punto donde se empieza a revelar que se ha perdido como el espesor miren que esto baja en línea recta tenemos que escalarlo entonces ese y lo escalamos hacia el interior porque realmente las paredes como que bajan en diagonal ahí ahí tendríamos esto ya si ustedes quieren darle un poquito más de detalles pues yo aquí observándola pues me doy cuenta de que lo necesitan voy a seleccionar todos los polígonos de arriba y voy a utilizar escalar en X para que se vea mucho más inclinada cierto que se vea más como tipo bote bien ya de aquí pues necesitamos hacer esta sillita que está al interior solamente necesitamos es crear otra cajita no lo voy a crear como un objeto como un objeto integrado en el modelo voy a crearla como un objeto aparte entonces ya pues en este caso pues lo voy a escalar una tablita simplemente bueno esto es algo importante cuando ustedes van a aplicar una herramienta como escalar mover o las demás él siempre los va a empezar a ejecutar de la distancia que hay del puntero al centro entonces siempre que presionan una tecla como S no se paran aquí cercano al centro que es muy sensible se paran en una esquina presionan escalar y miren que a medida que van llegando allá pues lo van generando eso pues es un error muy común que yo de hecho lo aplico mucho entonces se me olvida pues realmente como esa lógica aquí lo voy a decir entonces otra vez retiro mi puntero S, X y miren que ahí ya lo podría dejar bueno ahora S, Y y miren que ahí ya lo podría empezar a dejar ahora lo voy a mover vamos a escalar vamos a escalarlo otra vez otro poco en X y ahí tendríamos esta tablita bien con esto igual nosotros podemos crear aquí para soportar las palitas que ya hicimos vamos a crear un plano en este caso pues no vamos a crear una caja vamos a crear un plano obviamente ese plano está gigante recordándolo vamos a hacer un plano que sobresalga por las paredes del bote es decir que salga un pedacito acá y otro pedacito allá y luego pues vamos a entrar en el modo componente entramos en Edge tocamos este lado este otro y presionamos E Z para que vaya hacia abajo ahí está luego pues si queremos partimos esto en dos ahí está ¿cierto? y luego pues partimos esto otra vez en dos pero en este último hacemos que básicamente se separen un poco con ese Y ¿cierto? ahí está y finalmente pues cogemos estas dos caras y le damos Extrude si queremos que se le vea grosor obviamente ¿cierto? pues le aplicamos el modificador que ya hemos visto que se llama Solidify entonces le damos aquí Solidify le decimos que mantenga el grosor y determinamos que tanto grosor queremos tenemos ahí si ustedes realmente no están satisfechos con estos espacios pues ya es un asunto de apagar temporalmente el Solidify seleccionar pues el modo alambre si quieren aislan la figura para solo ver esto y con esta línea seleccionada vamos a seleccionar estos lados y estos otros con Shift los escalamos en X para que se se junten ¿cierto? miren lo hay incluso yo diría que no solo escalar en X esos dos de abajo sino también los de arriba entonces vamos a darle aquí ven que es Alt Shift entonces Shift ah perdón ahí ya estaba seleccionado entonces Shift Alt Shift Alt y escalar en X para que esto se pegue más a la figura no sé que comando presione ahí en X entonces con Shift Z algo hace o que lo escale lo bloquea entonces antes de hacer eso Control Z y lo voy a dejar por ahí más o menos ahora sí selecciono este lo muevo en X que quede con la inclinación de la balsa ahora selecciono este lo muevo en X que quede con la inclinación de la balsa y ahora activo el el Solidify que no sé yo no lo había apagado vamos a ver ahí está podríamos decirle menos o más vamos a ponerle más ahí estaría este objeto pues podríamos duplicarlo en espejo pero para duplicarlo en espejo pues voy a presionar Shift D lo voy a mover en X y lo voy a poner ahí en este caso para invertirlo solamente se trata de analizar el eje y decirle por ejemplo en X escala menos uno hay que tener mucho cuidado con esa transformación que acabo de hacer porque a veces las normales las invierte que quiere decir eso que ese objeto no va a ser muy renderizable que digamos pero aquí como que no no lo hizo para monitorear normales aquí en el Overlay Face Orientation bien que más nos faltaría pues vamos a crear el letrero cierto el letrero que tenemos aquí en este caso pues podríamos incluso crear un rectángulo voy a crear un rectángulo acá ship A curva rectángulo o incluso puede ser otra caja vamos a darle con una caja aquí para no enredarnos con líneas voy a entrar a escalarlo en X voy a escalarlo también en Z y voy a hacer que estos bordes sean un poco más curvos entonces voy a crear una subdivisión aquí en la mitad la voy a escalar en Y más o menos ahí y también voy a hacer otras dos subdivisiones acá las voy a escalar en Y también y ahora escalar en Z algo así podríamos hacer bien que más podríamos crear ahí en los cables que la soportan igual con una línea voy a parar en en esta vista yo siempre acostumbro ya que tengo la opción con el addon de crear puntos entonces en lugar de crear una línea que me condiciona una vista le digo dibujame un punto ahí está el punto entro en el modo edición lo muevo digamos que parte desde aquí el soporte presiono E vamos a ver aquí object mode no me funcionó porque estaba en el object mode y miren que ahí con E se me puede generar no se puede mover hacia arriba porque estoy en una línea y como la dibujé queda mirando solo solo se puede crear en un dibujo plano lo que hay que hacer es decirle 3D una vez más regresar a la vista en la que estaba que era right y ahora sí moverla en esta dirección bueno una vez lo tengo como este es más plano es como una soga plana como de cuero podríamos decirle que nos haga un bebel basado en una forma entonces vamos a crear esa forma aquí encima de esta cajita voy a decirle aquí que me construya un rectángulo muy pequeño muy muy pequeño de hecho le voy a poner aquí uno uno ponerlo allá vamos a acercarnos ahí está muy pequeñito cierto incluso podemos incluso hacerlo más rectangular algo así y listo con esta forma ya construida podemos hacer esta integración lo voy a mover por aquí porque esto es un objeto que más adelante vamos a ocultar selecciono la línea le voy aquí a bebel le digo que basado en una forma señalo el gotero y con el gotero obviamente el gotero me deshabilita la navegación y yo necesito encontrar ese objeto donde quedó rectángulo aquí está entonces señalo la línea object y gotero pues toquémoslo aquí ahí está miren que nos está haciendo como una especie de cable cierto si el cable no está lo suficientemente amplio nosotros podemos seleccionar la figura y escalarla miren aquí escalar x o escalar y y allá estaría creciendo nuestro elemento tal vez está orientado como no debería pero está nuestro cable vamos a dejarlo de ahí ahí está vamos a decirle mmm no el offset no ah ya entiendo que es lo que pasó como lo moví del punto pivot se está viendo un poco raro por eso lo bajaré ahí en el centro y lo voy a mover aquí en x y aquí también en x vamos a mirar ahora como está nuestro cable no 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 ha cambiado vamos a actualizarlo es muy pequeño vamos a ver si ya que lo tengo ahí más grandecito si podríamos ver algo entonces lo señalo en vive y lo toco aquí miren que ahora sí lo tenemos casi que no entonces esta forma esta forma que tengo acá es la encargada de darle el grosor a nuestro cable entonces lo que podemos hacer es obviamente girarla en este caso la va a rotar para que nos deje verla lateralmente escalarla para que sea mucho más pequeña cierto y ahí tendríamos ese elemento este elemento pues no es necesario que lo rendericemos entonces podemos apagar esta camarita renderizar es procesar y por el momento pues no hemos hecho ningún proceso para convertir esto en imagen por lo tanto pues puede ser resultar un un término raro entonces yo aquí voy a entrar en este nodo y lo voy a mover con puede ser con tweak que viene del techo luego pues lo voy a duplicar con al d y en este caso pues también podría hacerlo aquí con menos 1 para que quede hacia el otro lado list de esta manera tenemos nuestro escenario ya completo faltarían pues como estos telares que tenemos aquí voy a crear un último objeto aquí para que veamos si nos puede dar ship a voy a crear un plano los telares de los que hablaba era como estas redes que hay aquí lo voy a mover o lo voy a girar en este caso en x o 20 grados lo voy a escalar obviamente no es negativo no se porque coge hacia negativo se me fue la mano en el desplazamiento del puntero lo voy a posicionar donde iría la red entre estos dos postes cierto digamos que una última escalada ahí está y listo al tener estos postes ya ahí entrelazados con este plano ya si ustedes quieren entrar en detalles pues podrían mover los nodos independientemente para que se se marque mejor el desplazamiento lo van aquí gx hacia los costados hay una herramienta que hace que esto tenga muchas dos divisiones de un solo golpe es decir ahorrarnos el control r para dividirlo en este sentido y dividirlo en este otro sentido sin embargo en este momento no lo voy a utilizar se llama remesh aquí ustedes lo podrían agregar pero eso nos agregaría muchas subdivisiones cosa que no necesitamos con este objeto ya aplicado ustedes podrían hacer como las arrugas que tiene ese elemento simplemente utilizando este botón miren aquí la tecla O lo activa Shortcut O cierto y al desplazar o al mover van a mover en grupo miren ahí yo puedo decirle muévase en Y un poquito hacia acá muévase en Y un poquito perdón hay presiones Y sin haber presionado esta y de esta manera lo arrugamos algo así una vez lo tengamos pues ya es cuestión de duplicarlo si lo necesitamos varias veces y lo que vamos a hacer para que se vea como una red se puede hacer desde el material pero ya que lo subdividimos vamos a agregar este modificador que se llama Y-frame y miren que ahí se ve como una red sin embargo es demasiado grueso le voy a poner .2 y ahí tendríamos este esquema cuadrado en la figura bueno pienso que esta es la forma digamos básica de modelar que tiene Blender hay muchas cosas que tal vez no las alcanzamos a ver pero seguiré subiendo videos y mostrando pues como nuevos ejercicios nos vemos en un siguiente video hasta pronto y y y y y y y y y